Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Espero que bien. Feliz año nuevo para todos. Feliz año 2019. Vamos a ver qué nos depara este año. Espero que todos la hayan pasado bien. Y nada, pusieron... Creo que aquí sí Atem se pasó. O sea, porque tenemos un reguero de eventos y estos tienen prioridad porque van a terminar en poco. Y ya metieron el de dejadme a mí los clientes. Ya lo había visto en el otro server, en el otro... en el hapo. Y nada, lo que me gusta de este evento, yo no había visto los premios, solo miré el evento pero no entré, es que, por ejemplo, vamos a ver... Te da estas medallas de aquí. Déjame ver. Estas medallas de año nuevo, perdón. Vas a necesitar 2.000 para estos dos tickets que si tienes paciencia, las consigues. Te va a dar Orbes y esto de aquí. Y lo que más me gustó, esto ya es lo típico para mejorar la habilidad. Y esto es lo que me gustó. Dije, bueno, están dando estas tres, claro, los monstruos que te pueden regalar, pero no. También si te faltó forjar, este... qué sé yo, a alguno de los monstruos de los eventos pasados, en el caso de... ¿Cómo se llama esta de la reina de corazones? ¿Cómo era? La de Alicia, ya saben cuál es. No sé ni cómo se llama. Ojos de serpiente, que a mí me faltaba uno y ya lo conseguí. Y estaban relativamente baratas a lo que cabe. También vela sagrada. Y con el que sí se mamaron fue con el cristal de fuego infernal. Porque este monstruo es muchísimo más viejo. O sea, no es de los recientes. Pensé que iba a poner algo de la... de la zorra de fuego esta, la última... de aquella que había puesto. O creo que había otro. Creo que el dragón también. Hay un dragón ahí que también es más reciente que el de... el de este. Así que ahí sí, 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 lo no... Este lo noté como que de sobra. Pero bueno, estos dos son más que importantes. Porque son monstruos que sí sirven. Que sí tienen unas latentes que de verdad valen la pena. Bueno, más que todo el ojo de serpiente me interesaba tener uno. Aunque lógicamente me falta un monstruo. Así que ni modo. También está esto, lo típico. Y nada, es lo que tú puedes conseguir. Vamos a ver. Tengo este pergamino... Este pergamino que te lo dan para este monstruo. Pero me queda una hueva forjarlo, la verdad. Por lo menos a mí sí me da una hueva. Y ya, eso es todo lo que hay. Y están los... Estos tiques yo pienso que deberían darle prioridad a estos. Si todavía no los han sacado. Yo la verdad... Pero tal vez saque uno. Porque son necesitas 200 para este de aquí. Que es el que importa. Porque es un tique de arma o equipo de defensa destacado, garantizado. ¿Qué quiere decir destacado? Que posiblemente sea uno de los... ¿Cómo se dice? O sea, un equipo... De lo más nuevo, pues. O más o menos, relativamente de los nuevos. Vamos a ver que tenemos aquí. Y nada. Vamos a finalizar con... Esto de acá tenemos al... En el... En este evento te van a dar estas cosas. Dejame ver. Esto de aquí. Esto de aquí te lo va a dar. Te van a dar de esto. Y... Puedes tirar acá. Para conseguir... Estos premios de aquí. No sé si solo esto te den. Porque acabo de equipo que puedes... Aparecer. Te dan... Esto de aquí es... Espada Vulcana. Cuchillaloto. Espada de Vestia Dorada. Colmillo de Dragón. Espada Lunar. Espada Aquamarina. No sé por qué te salen estas cosas. Así que vamos a tirar. Tenemos 40. Vamos a tirar de 30. A ver cómo sale. Y nada más de... Tampoco te creas. Y ahora vamos a verificar los premios. Ah, ok. Entiendo. Entiendo cómo es. Ah, ok. Ok, 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 ok. Vender. Vamos a ir a vender. Ok, ya entiendo cómo es. Es una doble, sí. Doble invocación. Pero está muy culera. Porque... Porque por 30. Ese es un tiro de... De 10. O sea, se mamaron, eh. Ahí sí se mamaron. Y me imagino que por una de... De 10. Estarán una de 3. O sea, sí. No sé. Ya no sé. No, dan una de 1. No entiendo. No entiendo la verdad. O sea, una de 3. O sea, una de 3. Sí, bueno. Y hay que deshacerse de todo el puto oro para obtener las... Y ahora hay un reguero. Bueno, me tocó una de 50. Lo vi. Y una de 30, creo. Si no estoy equivocado. Los premios creo que te aparecen aquí. Sí, aquí. Una de 30. Una de 5. Otra de 5. Otra de 30. Otra de 5. Una de 50. Y fue todo. Así que... Nada, muchachos. Es lo que hay por el momento. Creo que tienen que darle prioridad. Si les falta poco. Ya tengo 200 de estas ya. Así que... 200 menos. Valen 2. Así que... Hay que estar un rato largo en el evento. Así que yo creo que deberían de darle prioridad a las... A las otras misiones. Si les falta pocos tickets. Son 200. Cada misión creo que sí te da... Te da algo hasta que llegas a los 10.000 por ahí. O los 1.000. Algo así. No me acuerdo. Que sí, ya se va complicando. Pero... Ya vean ustedes si... Cuál le sale más rentable. Porque sí son muchos eventos. Y... No va a ser mucho tiempo. O sea, creo... Para uno quedan 8 días. Y para otro quedan como... Dos semanas. Pero bueno. Allá va... Es un rero de misiones, creo. Así que nada, muchachos. Espero les hayan pasado muy bien. Nos vemos en la próxima. Y adiós. Un rero de misiones. Un rero de misiones. Un rero de misiones. Gracias.